¿Qué valoración haces del partido? Pues un partido muy competido. Yo creo que el resultado quizá sea un poco abultado. Quizá quien no lo haya visto haya pensado que fuimos muy superiores, pero yo creo que fue un partido muy competido, muy típico de la categoría. Y donde nosotros realmente aprovechamos muy bien las opciones que teníamos, sobre todo de ataque, y no solo las aprovechamos, sino que las optimizamos. Entonces cuando tienes esa eficacia, pues realmente puede pasar lo que pasó hoy. Pero yo vuelvo a repetir, partido competido. ¿Alabas tú no de esa efectividad? Es verdad que el Deportivo Móstoles ha tenido ocasiones para ponerse por delante, pero al final es el Real Aviles el que ha conseguido materializarlas. Y con su volado Sergio García que ha hecho ese triplete. Sí, lo que hablábamos un poco. Sí que es verdad que a lo mejor no tanto la definición a lo mejor de ocasiones, pero sí que hubo momentos del partido en los que el Móstoles por empuje, por... Por eso, por empuje, por juego, nos generó más acercamientos que ocasiones realmente claras. Porque, ya te digo, pero sí que nosotros supimos reaccionar. Sabíamos que veníamos a un campo muy complicado. Sabíamos que la velocidad arriba podía ser fundamental en el partido. Y, ya te digo, un poco la diferencia entre los dos equipos de cantarse para un lado o para otro haya sido la efectividad de cada gol. Porque esos acercamientos muchas veces pueden ser efectivos o no. Tres puntos importantes, ¿no, Mister? ¿Cómo está esa parte de abajo de la clasificación en segunda red? ¿Quedan tres finales para todos los equipos? Sí, es un poco la valoración. Nosotros hemos dado un pasito, simplemente un paso. Un paso que nos invita a trabajar con un poquito más de ilusión, si cabe, la semana. Con un poco más de concentración, cuidando un poco más los detalles. Pero, al final, todavía no conseguimos nada. Conseguimos un pasito y una inyección de moral grande y, sobre todo, un paso de confianza. Que nos haga ver que, si nosotros trabajamos en la línea que estamos trabajando las semanas, pues, al final, tiene que verse reflejado los domingos. O las posibilidades de que se vea reflejado los domingos son mayores que si no lo hacemos. Te quería preguntar por la baja de Natalio. ¿Cómo ha cambiado el planteamiento del partido su baja? Bueno, Natalio es un futbolista muy importante para nosotros. No solo a nivel deportivo, sino también a nivel de gestión del grupo. Para nosotros era una baja importante. Pero, retomando un poco las conversaciones con vuestros compañeros en Asturias, al final, la plantilla está confeccionada para poder suplir cualquier baja que tengamos. Por importante que sea. Yo creo que ese es el objetivo que tenemos que tener, el de optimizar los recursos que tenemos, que son muchos, y que todo el mundo se sienta importante y que, cuando tenga que participar, pues, lo haga de la mejor manera posible. Pues, muchas gracias, Mister. Os deseamos mucha suerte para lo que resta de temporada y un buen viaje. Igualmente. Muchas gracias a vosotros.